Esta es la cura de las hemorroides, mire, utilizamos 3 ají guau guau y mire como ha quedado y le vamos a echar miel de abeja, entonces cogemos un ají guau guau un solo, un solo para consumirnos en la mañana, le echamos un poquito, lo picamos y le echamos un poquito de miel de abeja, nos queda así, pero les vamos a enseñar como lo debemos hacer, vale? Vamos a picar nuestro ají guau guau en pedacitos, pedacitos pequeñitos para podernoslo consumir, para podernoslo consumir, lo hemos picado, lo vamos a echar en este recipiente para agregarle miel de abeja, para agregarle miel de abeja al gusto, agregarle miel de abeja al gusto y nos lo vamos a consumir en la mañana, en la mañana, ají guau guau con miel de abeja en la mañana, en la mañana, en la tarde hace lo mismo con este otro, en la noche hace lo mismo con este otro, por cuánto tiempo? por 7 días, para las hemorroides, ají guau guau mezclado con miel de abeja, se consume en la mañana, en la tarde y en la noche por 7 días para la cura de las hemorroides, no olvide ají guau guau con miel de abeja pura.